¡Suscríbete al canal! 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 los criminales no al con de pis son los criminales con todos los criminales tienda configuración pero es que en configuración cambio de marchas no sé qué es esto fue adaptable instante voltear automáticamente velocidad mediano como parece algo así como ajustar la la iluminación o algo como tal a ver acá no bueno tenemos que irnos seguimos partiendo y no me da e para nada a ver no no es la música no sabía que había música y de 5 y 15 qué es esto qué es esto qué es eso no sé qué sea a ver avanza avanza no 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 avance a ya ya no no sé qué pasó pero algo algo para algo pasó ahora no sé cómo encender las luces está todo oscuro chicos qué es esto a estos son los cambios se puede hacer hasta cambios a ver a ver más son cambios a ya ya pero como alto algo así no sé no sé era como alto buenas oficial porque venía tan rápido este voy a poner acá algo este oficiales nefastos soy el mejor criminal es como si fuera el vecindario de roblox ya pero bueno parece que aquí se viene un buen rol parece que si hay rol chicos es y eso es algo súper genial tengo mis luces ya ya tengo mis luces aquí se acabó el mapa o se acabó el mapa vamos a dar la reversa no qué pasó no ya ya no se pudo no sé qué pasó vamos a reiniciar el personaje chicos inicial personaje algo pasó si algo pasó pues no ya lo reiniciamos te contesto los mensajes que ha restado en pausa bueno ya estamos acá y miren este carro green by fire squatter u la la nos hacemos mafia voy a poner acá el el crimen nunca paga el crimen nunca paga chicos ahora sí ya que lo entendimos ya podemos sacar el carro listo oye 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 qué pasó cuál es tu problema órale cuál es tu problema dónde está mi carro no lo puedo sacar ahí ya lo saqué ya lo saqué vámonos 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 activa allá uuuh tengo luces altas miren a ver bueno bueno ya activé las luces ok que eso era lo importante vamos a descubrir un poquito lo que es el mapa porque todavía no creo no creo hacer todavía rol todavía no por el momento si quieres puede ser mi escolta pues quiero explorar un poquito el mapa desde noche y azul y bueno ya va a amanecer entonces si amanece nos va a ir un poquito mejor a ver es que el manejo es un poquito complicado eh ya está amaneciendo uy 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 a ver bien ya estamos por la ciudad ya está amaneciendo un cual para mí es mucho mejor y así puedo hablar un poquito más de la ciudad espero no perderme vamos a meternos por acá qué es esto creo que aquí ya es como las casas no qué es acá espacio de oficina en ventas vamos a comprar una casa eso parece a ver mmm viene su trazonamiento se ve se devuelta la casa ay hay más casas vamos a explorar allá uy ya y si nos pagan eh o sea conforme va a pasar el tiempo nos van pagando eso está bien acá hay más casas a ver el manejo está un poquito complicado un poquito no tanto pero sí sientes que se complica un poquito el manejo pero bueno quiero que amanezca quiero saber qué tantas cosas se pueden hacer bien llenaré el tanque sí hay un muy buen rol acá vamos a aparcar acá parece que es un hotel de paso hotel de paso bien vamos a ver qué hay por acá chicos qué es esto bienvenidos alimentos a tienda bien una tienda bien 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 a ver mexicano uh comida mexicana a ver a ver vamos a pasar ahí se habrá servicio no sé si habrá servicio déjenme ver a ver voy a hacer un refresh porque parece que anda un poquito lento no sé por qué se alentó un poquito listo ahora sí bien vamos a ver qué podemos pedir creo que nada creo que no hay servicio ahorita por el momento eh solo staff puede entrar bueno ya entramos nosotros tienen lavadoras esos son ah no son parrillas pensé que eran lavadoras aquí hay unos tacos puedo agarrar puedo agarrarlos oh mmm a ver vamos a agarrar ese mmm mmm bien llenaré el tanque wow bien a ver tacos de tacos de qué tacos de ternera tacos de pollo bien me gustó el ambiente el ambiente se ve muy bien ahora vamos a ver y tiene todo tiene los sombreros tiene las no sé cómo se llaman esas las maracas tiene las las guitarras que están de este lado o sea está todo bien viene el restaurante mexicano creo que voy a venir aquí yo a comer de vez en cuando vamos a ver qué más hay qué más hay por ahí escucho a alguien espero que no vengan acá hay una tienda la tienda de los alimentos a grane aquí podemos comprar nuestros alimentos congelados alimentos pero no hay nada prácticamente está este vacío no hay mucho espolvorea panadería ujulala pizzas cruz mix esto se ve antojable miren para hacer unos hot cakes pancakes mix biscuit eso no lo he probado no sé qué es biscuit pero bueno yo creo que está muy vacío por eso la gente no ha venido a comprar acá entonces está un poquito triste ya está amaneciendo ya está amaneciendo oiga quiero mencionar que las gráficas se ven bien padres y eso que le tengo yo a las gráficas al mínimo pero o sea el cielo se esmeraron en hacer el cielo bien se ve muy bien se ve que aquí hay mucho muy buen rol vamos a seguir explorando un poquito venga está el el logotipo para discapacitados está bien pero sí me encantó porque se esmeraron en hacer el uy a ver tengo o sea para irme de reversa tengo que darle al reversa entonces por eso no me había percatado de eso bien supongo que también tiene que ver mucho el carro que tengo que no es tan bueno por eso es que que me va mal manejarlo ¿no? ¿qué es esto? como una plaza o sea hay una camioneta ahí vamos a ver la camioneta fíjense buena eh yo creo que también depende del tipo de vehículo ¿qué es esto? Fox Mountain uff a ver a ver a ver ya amaneció chicos oh la la o sea prácticamente hay de todo acá un baño para hacer nuestras necesidades para hacer nuestras necesidades está súper vamos a seguir explorando un poquito más por acá o sea lo que veo es que tiene muchas cosas para hacer pero si hubiera hubiese mucha más gente yo creo que sería un rol todavía increíblemente genial ahora ya amaneció me está gustando las gráficas muy padres vamos a seguir avanzando un poquito más a ver bien 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 el mapa se ve que está muy grande vamos a ver se ve que hay mucho se ve que hay mucho que explorar ojalá o sea prácticamente la verdad que que Roblox tiene muchos juegos muy buenos que o sea si los desarrolladores y la comunidad le pusiera mucho apoyo créanme que crecería muchísimo como no tanto como un GTA San Andrés pero si se podría llegar a hacer algo muy increíble muy padre a ver aquí hay casas aquí hay carros o sea puedes tener prácticamente tu casa tu vecindad puedes hacer tus cosas o sea tus cosas puedes dedicarte al crimen a cosas buenas cosas malas lo cual eso también me está gustando para comprar casas aquí hay casas en venta y lo que me encanta también es de que también hay personas que habla hispana entonces está súper hay muchísimas casas lo que sí me para mí está bien me gusta que esté grande el mapa pero sí sería fácil de perderse si no tienes como un mapa para que te guíe a dónde está tu tu casa como la ubicación fuera de ello está bien uy oye qué te pasa loco oye esta gente loca esta gente loca de veras lo bueno que le quité el efecto ese de que si chocas se nota se nota el efecto muy bien el juego muy bien vaya pues vamos a dejar aquí pues chicos vamos a dejar aquí el primer contacto en prácticamente en este nuevo juego que sí que como se llama Grand Vile que se llama de Grand Vile pensé que yo pensé la verdad que era un juego solo de carros lavarlos y tal vez como un simulador pero no tiene su roleplay lo cual me ha gustado muchísimo yo creo que se puede venir a hacer algo muy padre acá pero vamos a ver qué tal vamos a ver qué pasa unidad Nissan Navara en camino y rescate pero bueno vamos a dejar hasta aquí el video de hoy si quieres ver más de este juego de Grand Vile deja tu comentario dale un like y nos vemos en el próximo video cuídense muchísimo bye